Puma ha dado a conocer la nueva equipación local y visitante de la selección italiana que será utilizada por los hombres de Cesare Prandelli durante el Mundial de este verano en Brasil. Las nuevas camisetas fueron presentadas por el capital de Italia Gianluigi Buffon junto a sus compañeros de la Juventus Andrea Pirlo y Giorgio Chiellini y el defensor admitió estar empezando ya a sentir la emoción antes de la Copa del Mundo. El experto comienza a salir siempre de más la adrenalina y el pensamiento hacia el Brasil porque mientras estamos en el club uno riesce a un poco a isolarse y a pensar en las varias cuestiones que se han pero cuando se viene aquí en el nacional comienza a presentar esta nueva maga que nos acompañará en la aventura en Brasil y comienza a entrar en el clima mundial. La nueva equipación de Italia será usada por primera vez en el partido amistoso contra España este miércoles y Chiellini cree que el encuentro será una preparación perfecta para el torneo de este verano. Con el encuentro de España de amichevole hay bastante poco, es una partida seguramente muy sentida por todos en un test contra los campeones de Europa y del mundo que hemos enfrentado tanto en los últimos años y entonces tenemos que darle continuidad a los resultados, venimos de un percorso importante en los últimos años y tenemos que confirmar y hacer una buena partida que al final es la última antes del retiro mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!